Será por tu vivienda hecha de ruinas y de misterios Porque rompían la roca para ganarte a un par de medios O por tus tirapiedras, los más famosos de la loma Con la mejor horqueta, el agua, llava y duras gomas Será por todo esto que mi memoria se empina a ratos Como tus paparotes, los invencibles, los más baratos Y te levanta en peso, nacizo el mollo para ponerte Junto a los elegidos, los que no caben en la muerte El papalote cae, 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 cae El papalote cae, 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 cae Se pabulina la imaginación, buena cuchilla la picó Una vez de tus manos un coronel salió brillando ¡Epa, carro perfecto! ¡Cuántos colores! ¡Qué lindo canto! Ninguno de nosotros iba a volarlo Ya se sabía Era un encargo caro Del que mandaba, del que tenía Llevabas en el puño aquel dinero de la revés Dinero de agua ardiente del sol de Cuba y de la tristeza Y te seguimos dos A celebrar los sucios y locos Para ti, cartaburú y caramelos Para nosotros El papalote cae, 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 cae El papalote cae, 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 cae Se pabulina la imaginación, buena cuchilla la picó La gente te chiflaba Cuando en la tarde subías borracho Tú contestabas piedras y maldiciones a tus muchachos Eras el personaje de los draquines de tu pueblo Eras para la gracia Eras un viejo Eras negro Una noche el respeto bajó y te puso Bella corona Respeto de mortales Que muerto al fin Te hizo persona Pobre del que pensó Pobre de toda aquella gente Que el día más importante De tu existencia Fue el de tu muerte El papalote cae, 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 cae Se pabulina la imaginación, buena cuchilla la picó Estaba en casa